El hombre de Vicente en el primer tiempo, el señor Nicolás Olivera. Tercer despeje ya en el partido. Relly Fernández, ¿qué pasa? Y aquí se viene Relly y lo dejó en el camino a Moyano y por la parte baja de su pantalla pica Selly. Selly, el segundo. Aquí la tiene Yuriel Selly, va a meter un buen centro. Selly, velota pasada que está. ¡Golazo! ¡Bol! ¡Núñez! ¡Bol! Gol de Manucci, de lado a lado. Una contra perfecta del cuadro carlista, del despeje de Oliveira. Al golazo de Javier Núñez. No hay que tener tanto la pelota porque esto se gana con goles en 45 minutos. Gol, apuesta total para ganar. Hay que creer, recontra golazo. Núñez, de derecha y para adentro. Y de volea, de volea el gol de Núñez. Perfecto juego de contraataque. Dos cambios de frente. El primer cambio de frente es de Relly Fernández a Selly. Controla y en el segundo toque es el segundo cambio de frente. Ampuero va a tomar la marca de Chávez, se cierra con él. O sea, Chávez jala la marca de Ampuero para que Núñez vaya libre a ocupar el espacio y defina el exjugador de universitario, de municipal, segundo año carlista. Y anote de volea un muy buen gol. El concepto del juego de contraataque marcado en este segundo gol de Manucci. Canal exclusivo de Movistar TV.